¡Ajá! 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 ¡Légano! ¡Tacarigua! ¡Iguerote! ¡Cautagua! ¡Júpida! ¡Suyo Chico! ¡Mista José! ¡Venido! ¡Con la suerte! ¡Ajá! ¡Lilas copas! ¡Lilas copas! ¡Lilas copas! ¡Lilas copas! Nosestıntan además los hombres ¡Lilandos arreglados! ¡Vejas! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!